Sí, a rentar la compo. A rentar 10 pesos. Que no sabía moverle, pero yo iba. Por el fake nada más. Antes de brincar a otro tema, hay algo que me llamó mucho la atención que supe. Que una vez te sacaron de una alberca porque te diste un beso con tu novio. Ah, sí, sí. Fue en Acapulco. Me estaba dando un beso con mi novio. Entonces, fue un beso normal. Entonces, en redes sociales estaba poniendo Paola, te sacaron porque le estabas dando un beso negro. Y yo, ay, no. No, era un negro. Un negro, un vato moreno. No, mi novio es güerito. Sí, sí lo vi. Entonces, bueno, no tanto. Entonces, según esto, llega uno, un guardia de seguridad de ahí, del hotel. ¿Qué no voy a decir su nombre? Entonces, llega y me dice, oye, es que te están viendo las cámaras que te estás dando un beso con tu pareja. Bueno, me dijo, con tu novio. Y yo me quedé así, le digo, sí. Me dice, es que no está permitido aquí esto. No te permitió dar besos. Y yo me quedo, ¿cómo? Pues si nada más me estoy dando un beso normal. Me dice, sí, pero no está permitido porque pues hay niños, que esto y el otro. Pues por ahí sí lo comprendí. Pero pues yo dije, pues están vendiendo alcohol, también hay niños. Entonces, me quedé así. Entonces, me dice, no, te voy a pedir de la manera más atenta que te retires de la alberca, por favor. Y yo me quedé así. Yo dije, ¿es en serio? ¿Me estás diciendo que me salga? Entonces, yo lo que hago, yo le dije, ¿sabes qué, güey? No se me hace justo que me estés tratando de esta manera. Solamente me estoy dando un beso, no estoy dando un espectáculo. Además, estoy hasta la esquina de la alberca. Y no se me hace justo. Entonces, yo empecé a transmitir en vivo. Entonces, este... ¿Le llegó al hotel? Se hizo un escándalo. ¿Te hablaron los gerentes? En la noche, ya me estaban hablando el gerente, llegó recursos humanos, llegaron gente de la comunidad, que les agradezco muchísimo, me brindaron todo su apoyo. Pero para apoyarte, ¿el hotel? O sea, ¿el hotel fue a... No, en ese momento, mucha gente me apoyó, por parte, por fuera. Entonces, en la noche, me hablan el gerente y la persona que me había sacado de la alberca. No sé qué haya pasado con el señor de la alberca, pero yo sí dije, pues, no lo corran. Yo sé que es una persona ya grande que tiene otra mentalidad. Yo creo que se saltó mucho con lo que estaba viendo, no se le hizo justo, y pues dije, pues, bueno. Todos cometemos errores, nadie nació listo para esto. Entonces, yo digo, pues, que le den una capacitación, ¿no? Sí, que sepa que va a haber... Ajá, yo creo que el señor, no sé, tiene a su mamá mala o está pasando por esta situación, y si lo corren, pues... O ya no estamos en 1955. Yo también me puse a pensar en esa persona, ¿no? Sí, hay que saber que existen. Pero bueno, vamos a... Tenemos otra invitada, muy guapa. Digo, ya pasé. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.